y ya vamos a estar ya que sacamos el segundo final más lo vamos a ir por el primero para el tercer final que en teoría ya debería ser el último final en teoría obviamente los busque en internet no se me ocurrió ni más dando vueltas investigando y demás la única zona que queda libre es la de Gebel además de las otras llaves que todavía no he encontrado ni demás entonces esto de ya vi la manera en la que se accede a la tercera zona en la cual es una brutalidad esto de que vamos a tener que ir peleando contra Gebel utilizando únicamente a Sargezu así fue como lo derrotamos la vez pasada y tenemos que estar pendientes porque en algún momento de la pelea la luna se va a volver roja en teoría no sé si es cuando le pegue poca vida o algo así porque no le quiero pegar mucho precisamente por eso ya que el ya que el propio el propio bicho le está haciendo el daño entonces no le quiero pegar mucho que tal si lo maten y se supone que en un punto de la pelea se vuelve roja la luna ahora aparece al frente se vea que el 2 un poco de la pelea que es coger una pequeña cinemática sobrevive tu también lo que se va a ver no lo que el te parece solo es 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 mejor este que no sé ya vuelvo Gebel no Gebel no Es que es sad wey Parece que el hijo puede destruir, no sé Espera Voy a seguir Ah, él sigue Poder Ok Joder Estás un poquito fuerte mi amigo Adivina que voy a tener que volver a hacer todo lo de Gebel Ay, está fuertecito este vato eh Eh, de hecho me imagino que no es de ahorita No es para enfrentarme a él ahorita Me quita demasiado, me mata como de 5 golpes Ah, que huevo volver a hacer todo lo de Gebel No me imaginé que en el cuarto iba a estar ida Lo voy a intentar si llego a conseguir la espada que quiero Porque seguramente tendré que subir todavía mucho el nivel y además Eh O lo podría volver a intentar pero Se quita mucho y Seguro, tienen mucha vida igual Seguro el nivel Es que si Gebel no es un Malo de final Es que si Gebel no es un No, no No, no No, no Me da No, no 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 Se supone que posees entonces, no? Yo que verga voy a saber Te digo es lo que estoy diciendo Que tiene muy poca vida este bata En cambio el otro cabrón Voy a ir IGA Es interesante No creo enfrentarme a él todavía Hay tres bosses más El militar Que se supone que es un tentáculo militar Y el resultado Entonces tomando en cuenta que Hay tres bosses más Seguramente el IGA es el más duro de ellos Seguramente Y si el IGA es el más duro de ellos Primero voy a avanzar a nosotros Y luego avanzamos una ronda de bosses Ya en el capítulo 11 Algo que si no intenté Que quería probar Era No se llamamos a Mar Lo de No debería haber venido a la zona No debería haber venido a la zona Ok, no volver ahí Ya sabemos que ahí está Iga Y ahora lo que vamos a hacer es Pasearnos un poquito por el castillo No me acuerdo muy bien dónde está la zona De hecho ni lo voy a guardar Porque no va a ser Nada muy complicado De hecho me debería A ver, es a Creo que es aquí Sí, es aquí Porque para 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 De hecho lo voy a guardar ahí arriba Es más fácil Voy a guardarlo aquí Ya que derrotamos O que desbloqueamos Lo del tercer final Y tengo una Más o menos una idea De qué es Debería estar acá Creo De hecho De hecho es esta la build Para Recolectar las cosas Aquí Y la nueva zona del castillo Guardia de Behemoth Guarida Ya dijimos Eh Ya sé cómo se agarra ¿Se acaso ¿Arc transpose? Eso es ¿ Sue? ¿Para ¿Si Diego Ör 맛있어요 ¿Era Gется ¿ depression ¿Qué Yo, yo... Dominique parece tan quente en pitarme contra el viejo alchemista, pero decidí tener una palabra con él y, infortunadamente... ¿Cuál es? Dominique ha estado manipulando a nosotros todo el tiempo. Su madre quería lidiar con este malo en un expediente manner, pero en vez de... dividió nuestra fuerza, y insistió que yo confía que era un abitrante. No estoy seguro de ti, pero... No lo entiendes. Todo lo que quería era mantenerlo. ¿Por qué? Porque tú eres el mayor. De todos los humanos trasplantados con el cristal, Alfred te preocupó. Entonces, ¿por qué no... Te creerías? Y, incluso si hubieras estado inclinado a escuchar... ¿Qué piensas, Dominique? Como dije, no sé... Miriam... Alfred... Alfred... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. Eh, salió dos veces. Ah, no había visto que hay un mortero allá. Buer cuadriga. Si ese ya lo había matado. Y de hecho, debería venir con eso. Sapo gigante. Perro, ¿qué pedo con las suscripciones? Me he hecho directo, ¿no? No, no he hecho directo. Oh, shit. Buerros gigantes. ¿Qué? ¿Es todo gigante? Y aquí va. Anillo de apuestas. Anillo, que otorga suerte y valor a los apostadores. Eh, boten en el atajo. Aquí. Voy a quitar. Anillo. Tengo muchísima más suerte con eso. Ah, ¿qué puede ser? ¿Determinadamente esto ya es volar, entonces? ¿Esto es elevado que es volar? Lo puedo hacer interrumpida, ininterrumpida. No, tu mente. ¿Joder? ¿Puedo subirme? No. ¿Joder? Ya, basta. Es que volar lo puedo hacer Ininterrumpidamente Si esa pelea contra vos Se dudo Voy a ir para arriba o para abajo Esos no pueden subir escaleras Para la madre con los cofres Un diamante Hasta el mapa se ve gigantesco De hecho el mapa se ve gigantesco Aquí hay un cofres gigantesco Que tiene Alejandrita Este es nuevo Un licántropo Ese no se si es decir que es Más grande Vampir Murcielo gigante Un cofre verde Llave Más minivoces Ok Es un tipo de demonio Practicamente es volar eso Vamos a alejarnos un poquitín Del asunto Vida hacia arriba gigante Espero que me dé el doble o el triple Mira Estaba un matas gigante ¡Vamos! 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 ¡No los tropeas nada! ¡Pinche gigante! ¡No los tropeas nada! Esperate que no quiero volver a enfrentarme a todo lo que hay acá ¡Oh! Todo gigante Da lo mismo Mira hay un PM máximo ahí Puedes volver a saltar Un poder gigante Supongo que todos los gigantes son nuevos demonios Pero dan lo mismo No, mira, el licántropo no El buer de cuadriga tampoco El buer gigante tampoco El murciélago gigante tampoco Mucosa gigante Guardia avisada Entonces dan cosas distintas Porque el sapo me está dando lo mismo A lo mejor da lo mismo Pero el sapo no tiene que dar para que lo identifique Si no, no lo pueden identificar O algo por el estilo Esos sí te dan un chingo de cosas Sin tener el sed de dropeo No, no, no me digas que de aquí Aquí de verdad no hay nada Así que habrá algo No sé, por un momento pensé que Miriam Iba a tener la cabeza muy dura Bien, vamos a agarrar el cofre Aquí vimos que también había bajada LOL Continúa Ay Es lo mismo Esa es lo mismo No, el buer da Familia al buer da otra cosa Los vampiros van a hacer un pedo Si son Aparte de grandes Espera ¿Cómo llego ahí abajo? LOL Espera En serio Está extrañísimo Todo eso Morte Gigante Oro Gigante Me 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 Claro, porque conozco al fragmento, pero no conozco al bicho que da el fragmento. Y aparte son versiones simplemente con mayor vida. Supongo que los mortals no deberían detener. Ok. ¿Qué? ¿Puedo mantenerlo? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Los murciélagos. Oh, mal fin, murciélagos gigantes. No. Ah, sí, ya está el desplante gigante. El desplante gigante igual ya lo tengo. ¿Literalmente es volar? El delicado es el delicado, pero no lo tengo, lo puedo farmear aquí. El de ese bicho tampoco lo tengo. No, marvas. No, me equivoqué, botón. Joder, qué difícil está haciendo eso. Ir a The Dragon. Ah, era un sapo, pensé que era un perro. Tras piedra. Sería brutal una zona de curar gigante. La verdad es que no estaría mal. Porque ya estoy bien tocado. Estás cerca de aquí. ¿Qué es esto? Tengo... ¡Suscríbete! ¿Hermos una zona de curar por favor? Se lo pido por favor Puede ser que ahí sea ¿O dónde tengo que llegar o la zona de curar? ¿En serio? Pasaron dos meses, la iglesia derrotó a los demonios Pero se perdieron muchas vidas humanas Cuando se descubrió que el incidente era obra nuestra Ejecutaron a mi superior Y así el gremio quedó impedido El principio del alquimio se cumplió, sacrificamos todo y ganamos La misma cantidad en Dios dicha Me perdonaron la vida de milagro Gebel no murió en el ritual, estaba aquí Lo custode en los demonios e imparte castigo A los alquimistas Llegó la hora de Mi condena y será mucho peor Que la de los demás Pido perdón a los Liga Fragmentos Que murieron por mi culpa y a ti querido amigo Alfred te digo que debería haber Escuchado, que Dios se pide a mí Hay una librería cerca O sea que O sea que cerca Debe de haber Una zona de Que puta madre No mames ¿Vas a poder? Ahora Tengo que cerca de haber una zona de guardar ¡Gracias a Dios! La neta lo pasé mal La neta lo pasé muy mal Muy jodidamente mal Arriba también ¡Gracias a Dios! ¡Fragmentos! 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 Mira, el dragón Alejandritas Otras más Alejandritas Está siendo muy raro y muy chingón esta parte. Aunque creo que ya el casillo ya le esté llevando un buen trecho. Investigado. El porcentaje de... Pólvora. Nice. A ver. ¿Qué es esa mora? Pólvora. Ah. Ok. No esperaba eso. Eso sí lo esperaba, pero me lo comí. ¡Ahora! ¡Ahora de mi corte! Solo mirad mientras te limpo. Pólvora. ¡Pólvora! ¿Te has robado el dinero? ¿Esto es todo lo que tienes? ¿Me robó mi dinero? Qué bueno que no tengo mucho dinero. ¡Au! ¡Ahora de mi corte! 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 ah era una trampa viste con el cofre como hay dinero abajo te achanta y agarras el dinero adivina que no funciona bien mi juego y mi dinero no va bien así de que el pendejo me estuvo así que el jodido fuiste tú oh puta madre transpiedra más transpiedra hay otro ligado para todo eso hay un moro gigante de cara voy a centrarse un poquito más pequeña debe ser un no 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 lo es no 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 raro esto de esto es raro poco más grande y obviamente que va a ser un poquito más duro cañón de hielo camión cañón de guisones no tengo tanta vida ahora que lo pienso esto es nuevo llaves estoy sacando ya todas las llaves demonio supremo lo que aguanta no es de dios oh ya me dio el demonio supremo fall suit una roja en una bola en concentrada de energía es el hechizo que utilizan todos los wey no puedo morir ya me dieron un chingo y no te ocurras ya me dieron un chingo de cristales nada y esto raro no mames como hecha no lo voy a lograr a tiempo uff uff otro tiro y nada todavía en serio eh aquí es fragarach no creo que sea mejor de hecho no hay arma mejor que la dura fra 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 fragarach es pasagrada que responda a la voluntad de quien no estas vacuna no no este es de acuerdo uii raro 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 ¡Suscríbete! Aquí va a ser acelerador y aquí va a ser acelerador Si yo hago esto para mi atajo ya debería tenerlo Y nada que romper tampoco Hay boss Y aquí abajo no hay nada que romper y hay un boss Ok, pues vamos contra el boss, creo que es lo peor que puede pasar Vamos a la bubi para el boss Es el final del juego Tal vez ¡A la madre! ¡No, Sagetú! ¡Buenos suerte, Miriam! Sinceramente no pensé que la cueva al lado íbamos a enfrentarnos allá A ver... Si le hace daño... Ok, pensé que no le va a hacer daño ¡No! ¡No! ¡Coño! Porque tengo esto ¡Uf! No te oscuras Ok, fase 1 Completada ¿Sabes qué? Inventaria No, la sombra no Voy a tener que ser reservado Reservador me va a permitir ¿Cómo esquivo eso? No Ok, es imposible esquivar eso Solo puedo evitar un poquito del daño Las lunas, claro Oh Que ella misma me hace daño No Estoy muerto, no tengo nada para curarme Cambio dimensional te transposicionas a una distancia corta en esa dirección indicada ¡Huevo! ¡Huevo! Solo me falta un punto para investigar Eso sí Luego vemos lo del dimension ship Bueno, buena hora para guardarlo ¡Hola! ¿Me voy a pegar? Sí ¿Me voy a pegar la vuelta? También Es muy grande la hacha ¡No! A ver Ok Quitamos eso Bacia el hielo El normal es el de ataque Es la oscuridad ¿Cómo esquiva? ¿Cómo esquiva? ¿Cómo esquivas eso? ¿Esta noventa? Qué cuidad Ah, nice Hacha gigante Hachazo Hacha gigante Ahí dice hacha gigante Aquí no podíamos continuar Ah, esperate, sí podemos ahora ¡Vamos! Dimension ship Dimension ship Dimension ship Dimension ship Dimension ship Dimension ship No lo vamos a acabar en el episodio número 6 No lo vamos a acabar en el episodio número 6 Donde yo lo estoy viendo Es lo último que nos falta de mapa seguramente De hecho No, no lo dice Pero es lo último que nos falta de mapa Y los voces potentes Eso sí voy a aleviar un poquito Porque No me considero Estar en una muy buena forma para ello Dimension ship El juego no lo vamos a acabar en el episodio número 10 Después de haber Leviado un poquito Sacado fragmentos Y todo lo que acostumbro hacer Y todo lo que acostumbro hacer para tener todo el contenido del juego ¿Cómo? ¿Cómo coño me regreso? Ah, por aquí Lo único que puedo hacer es matarlo rápido Antes de que el hacha regrese Oricalcos Oricalcos Ni solo a fragmentos de espada Y Sí, de hecho Creo que eso voy a hacer Buscar Y investigar en internet Cómo consigo el fragmento de espada Para hacerme la espada más poderosa Bueno, el arma Que yo considero más Fuerte de todo el juego Eso vamos a hacer Espérate No hay para romper acá Vamos a ir para sentarme Tengo el culo frito Un cofre seguramente Nada Nada Oh, el puto Basquia Pensé que era solo uno De hecho No sé Ok Problemas De hecho Podría Nada Depende Armadura de Chris Cristal Será buena En comparación A la A la Oh, mira Aquí Anillo Ponderador Anillo Ponderador Ponderador Anillo pesado Que aumenta la experiencia Que gana Ah, eso no lo voy a poner Seguramente Y la armadura De cristal Que no va a ser mejor Que lo que tenga Entonces A ver Como me queda un largo camino Para volver Y no hay puntos De cura Vamos a hacer La típica TP aquí La típica TP aquí Y Nos curamos Y lo guardamos Tengo todavía 10 minutitos Para terminar De explorar Todas las zonas Podemos ver Que tan duro Está el carpintero Y también el otro Podríamos verlo Pero No sé Hasta qué punto Sería una buena idea Hablarlo ya Porque se nos faltaría El final del juego El IGA Que seguramente Es el enemigo Más difícil Y demás Así que Oh No sé No sé No sé No sé Buena resistencia de hielo Aquí realmente no hay mucho De hecho ni debería de matar a estos Los únicos que yo quiero matar son los de los cuales no tengo el pizal Por ejemplo, este buen leoncito y este buen micándrofo Aunque no tengo sus habilidades Aquí también Te juro que si hallaste el punto de guardado me podría nojar De hecho no los quería matar Vine por un cofre Vine por un simple y mero cofre Equipo de cachemira En teoría ya está todo el mapa Exceptuando las últimas alas Y donde están los bosses como tal Así que Voy a ir por el licantro A poner más Daño de él Wow, 50 de oro, gracias Tendría que ir a buscar un TP Porque aquí ya no hay nada que pueda investigar Así que Me falta entonces El puente Y salvar al vato de la tarapiedra Vamos a hacerlo Seguramente nos dará ahora En el cambio de Siempre me he recibido un par de cositas Y más la Alejandrita que no tengo El oricalco Me voy a tener que farmear muchísimo oricalco Muchas cosas me piden oricalco de lo que quiera ser Es que me voy a farmear bastante oricalco De hecho este primer oricalco Lo voy a utilizar Para las misiones En la zona de los ninjas Aquí De hecho se podría ir por el carpintero A aleviar un poquito con el carpintero De hecho me hacen más daño aquí De hecho es un poquito La zonaçada de los ninjas No ¿De hecho es un guneto En el engine δεν puedes usar Si es un guneto Ok Oh, Garterisa, nice Ah, otra vez Garterisa, bien Bufanda de talismanes Bufanda de talismanes Me sube la defensa, me baja el daño Me sube la defensa 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 Espera De hecho Es más fácil, ¿verdad? Esto Si es más fácil por acá Hay dos zonas donde hay cofres No te trabes, juego Esto era Esto era Bajando 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 Mira, hay dominicos de acá Ah, tengo uno bloqueado todavía Dos bloqueados Fragmento de espada No había visto de pelo Ah, no había visto nada Nada Se llegaba desde el otro lado Y yo me esperé hasta el Dimension Ship Hasta el Dimension Ship Creo que ya no hay nada más Entonces Que pueda Alcanzar 99.10% del mapa En la última zona deben ser las puertas De los bosses Y poquito más O sea que Que me hace falta No hace falta nada Vamos a intentar hacer el arma Aquí Estos son muy rápidos Vamos a intentar hacer el arma Más poderosa Y la empezamos a testear Creo que solo un orical con esta Imagino que ya no Dominic es la que estaba Ahí está ya el Anillos de adversidad Anillos de adversidad ¿Habéis visto? Aquí es lo que he puesto En los monstruos Flagelo millonario El resucitado Y el higa Lo único que tengo Pach ¿Qué estamos transmutando esta vez? Preparar Tsukiyaku ¡Venga! Voy con esto ¡Muy bien! Luego se hace el azul eterno Con dos oricalcos Y colmillo ensangrentado No era fragmento de espada Con dos oricalcos Y con las diez Iraea Y necesito una diez Iraea Que esa sí la puedo hacer Porque se hace con fragmento de espada Diez Iraea Se hace con la Durandal Y con la Carmecita y Colmillo Ok No tiene caso Entonces no lo voy a hacer Porque no me voy a quitar la Durandal Nesto dos Y el fragmento Ok Interesante De aquí Oh no Hecha ¿No? ¿Esto me quedó? ¿En serio? ¿Por qué alfred Choose? To crear un catálico Capable de pararlo Solo tenía tiempo ¿Por qué? Porque Porque ¿Por? De ponerlo en Si todos los requisitos No sé si sea& No sé si es algo Llega el catálico De Incluso la mitad del Shard find usó... Sí, pero Alfred debe haber sabido que el experimento iba a proceder con respecto a... Parece que te encontraste un... Sí. ¡Pine! ¿Qué estamos tratando de hacer esta vez? Con oro se hace la fal y la bruma venenosa. Esto, no me interesa. Resistencia mágica con el corazón de Demontre. No sé qué es Demontre. Igual me lo pedían para algo más. Lo del Demontre. No me acuerdo por acá me pedían también lo del Demontre. Resistencia a la magia, regeneración. De armas no hay nada. Absolutamente nada mejor. Aquí nada. Inversor, pluma, bobina, salto, duro. No hay nada más. Sombra sagrada lo podría intentar, pero no. Cambio dimensional. Invincibilidad más duradera cuando te tenemos más pubertos. Da igual. Y el oricalco por ese camino. Oh, me... Oh, bueno, yo estoy... Oh, bueno, yo estoy... Oh, buena chica. Oh, no... ¿Qué? Oh, bueno... Oh, ¿qué te gustaría comprar? Oh, espera. Puedo comprarme... ¿Dónde está lo de los bips? 6.31. No hay nada más duradera. Ah... Ah... No hay nada más. Oh... Voy a ponerlo en un final Es un mineral Plata cero, mi triplatino, ahorita no Filete me unire Tiara antiguo No tengo ni idea de que se consigue ¿Qué estamos transmutando esta vez? ¿Qué estamos transmutando esta vez? Y el oro se hace con Materia oscura Y 50 de mercurio Espérate, soy un pendejo Está bien Fabricar La materia oscura es una comida, no? La materia oscura es una comida La materia oscura es una comida Y es verdad, soy un pendejo No tengo que hacer diez Hago una Y aquí ya me lo venden Hola Oh, en el gran jardín Seguirá a la lunática ¿Estás bien? Hola ¿Qué te gustaría comprar? En teoría Es una comida ¿Si? ¡Valen un chingo! Luego veo si farmo el dinero Porque Podría comprarlas y hacerlo Pero no tiene sentido A ver, verdad A todo esto Esto es una comida Técnicamente Si me lo como Me debería dar algo Pero no se que tan buena idea sea Me acuerdo de inteligencia Ok Ok Vamos a hacer simplemente un par de cositas rápidas Ok Vamos a ir con la build Vamos a ir con la build de daño Porque vamos a probarnos Contra El militar y todo lo demás Vamos a hacer este video Un poquito más largo Espérate que Bueno, si tengo diez minutos para WAPO Vamos a hacer un poquito más largo No No Ah Pero no trajiste nada más De mes Ah No traje nada más Eso pues lo compré para que lo esfuerces Bueno Perdón por eso Ahora vamos a Lo que dije Carne de cerdo volador Sería interesante No Vamos a Probarnos contra los bosses de aquí Sala del caballo de batalla No Se me mata Jajaja Ok Quita bastante Pero no está Qué puto círculo No se mueve No se mueve O no se ve que da mucho daño la verdad O no se ve que da mucho daño la verdad Y a la primera me dio Me dio lo que viene a buscar Crucifijo Cráneo sangrentado Oh, es verdad, miren Este se me ha olvidado Se me ha máximo Bien, y ahora Nos vamos a ir a enfrentar al Millonario Espera acá El millonario y luego el liga Diez minutitos para tenerlos ya de una vez Sin la espada me lo estoy haciendo A ver A ver Deja de robar mi dinero Deja de robarme dinero ¿Cuál es el millonario? lo vamos a dejar para el final que el liga nos da el látigo de los velmos creo el bueno la espada se llamará me equivoco por qué anillo potente de oro y hoja bandida anillo potente de oro anillo que aumenta la potencia de ataque en proporción a tu riqueza y la otra era la hoja del bandido imagino que va a robar o algo de espada de capacidades ocultas no es lo que buscaba y pues bueno gente lo vamos a ir dejando por aquí sólo va a faltar para el siguiente episodio y seguramente va a ser muy cortito el liga y él lo que vendría haciendo el liga y lo que vendría haciendo el final del juego supongo porque realmente no hay mucho más lugar donde explorar fuera de salas ocultas que se deben de estar quedando muy posiblemente y ya sólo faltaría este punto de aquí y con eso deberíamos de estar más que listos a la hora de investigar todo el castillo bueno gente esto vendría siendo todo por este vídeo espero que se la hayan pasado bien y de verdad se les he pasado bien con esta serie porque la verdad que es un metro y van ya de calidad está muy muy bien me está gustando un montonazo y trataré de tener la espada más poderosa del juego para tener unos 300 de ataque y bien bien bonitos para cuando esto de vaya contra esos votos y ver y probar qué tal si más antes ya sé que yo fui una capillol y nos vemos el próximo vídeo adiós